Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar me gustaría manifestar que hemos apoyo que por parte del PSN se han apoyado las dos declaraciones que se han presentado en este Parlamento condenando los actos violentos ocurridos el sábado en Pamplona. Creemos que son propios de unas épocas en las que los ciudadanos ya no estamos y que rompen la convivencia y los principios democráticos de convivencia que la ciudadanía está exigiendo. Y pese a haberse presentado dos declaraciones distintas, nosotros considerábamos que teníamos que apoyar las dos como manifestación de negación y de condena sin ningún tipo de paliativo a toda la violencia que se está produciendo. En segundo lugar, se ha solicitado el aplazamiento de la ley de símbolos porque la misma no llevaba el informe del Consejo de Navarra que se había solicitado y el Consejo de Navarra ha dicho que ha puesto como fecha límite para la emisión de este dictamen el 27 de marzo, con lo que se ha votado a favor del aplazamiento hasta el 30 de marzo. Nosotros considerábamos que era necesario pues porque es importante ese informe que se pronuncie sobre esta ley porque no queremos que se llegue a las chapucerías que muchas veces se está llegando por este Gobierno intentando imponer cuestiones de tendencia exclusivamente nacionalista, como vemos que ha pasado en educación y como vemos que ha pasado con la impugnación y la resolución en contra de lo que han hecho con determinadas plantillas orgánicas en ayuntamientos y todo con un avance en un claro sentido nacionalista. Entonces, preferíamos contar con todos los informes que sean necesarios y que nos den una cierta seguridad, independientemente de que luego cada cual hagamos nuestra propia valoración política. Y en cuanto al Partido Socialista, ha presentado también una proposición de ley para que las viudas cobren el complemento que hasta ahora tenían reconocido por el Gobierno de Navarra, en la que se equiparaba el cobro de las pensiones hasta el importe del salario mínimo interprofesional. Y además hemos presentado también una disposición adicional para que el Gobierno establezca también los complementos necesarios para aquellas pensiones contributivas que sean inferiores al SMI. Cortésmente, se nos ha pedido que, basta que el Gobierno había presentado un anteproyecto, parece que hoy en el mismo sentido, pues que lo retirásemos. Pues por cortesía y sobre todo por razones de justicia social, creemos que en este caso el Gobierno ha andado muy atrás porque en un primer momento el consejero del ramo, el señor La Parra, manifestó que no quería establecer este complemento. Y luego, claro, como es muy triste que en un Parlamento se vea al Gobierno en minoría porque el resto de sus socios habían dicho que querían ese complemento, pues se ha visto obligado a hacer un anteproyecto. Pero se ha visto obligado en el momento en que nosotros le hemos presionado con una proposición. Oigan, pues mire, el Gobierno tiene todos los mecanismos legales, jurídicos a su disposición y hemos tenido que ser nosotros los que hemos tenido que presentar una proposición de ley. Así que, además, lo hemos solicitado por tramitación de lectura única y urgente y creemos que se va a resolver bastante antes que lo que presente el Gobierno. Y es porque el Gobierno no ha querido. Porque esto lo podría haber hecho rápidamente y estaría ya en vigor si hubiera dictado una orden foral, si hubiera llegado a un acuerdo de Gobierno y hubiera hecho automáticamente que las vidas cobrasen. Pero es que hoy, a fecha de hoy, tres meses ya han pasado del año. Las vidas todavía no están cobrando. Con esto nosotros aceleraremos a que posiblemente en poco tiempo, en poco menos de un mes, las vidas cobren. Y se empiece el estudio del resto de las pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. Sin embargo, el Gobierno no sabemos hasta cuándo lo va a dilatar, cuándo lo podía haber hecho ya. Entonces queremos que se deje de recortes y que las viudas navarras tengan el complemento que hasta ahora tenían reconocido por derecho. Muchas gracias. ¿Si tenéis alguna pregunta? A mí me gustaría una valoración de la decisión de la funcionaria de presentarse. Una valoración. Aquí valoraciones. Todos somos afiliados del PSOE y cualquier afiliado en estos momentos puede presentarse como candidato a las primarias. Me parece correcto que en un partido amplio cualquier afiliado pueda presentarse a candidato. Tenemos dos que ya lo han hecho oficialmente y parece que Susana Díaz, como afiliada de este partido, se presentará a finales de este mes. Y luego somos los afiliados los que vamos a decir quién queremos que sea nuestro candidato, nuestro secretario general y todos en los procesos abiertos donde tenemos el voto. ¿Me parece positivo que haya tres candidatos? Sí, me parece positivo que haya tres, me parece positivo que haya cuatro y me parece positivo que haya diez. Fíjese, cualquier afiliado está a tiempo de presentarse en este momento. Eso da amplitud, pluralidad y al final somos cada uno con nuestro voto los que vamos a decir quién queremos que salga elegido. No, no, ya lo hemos dicho. Guero Abay nos ha solicitado en mesa de junta que basta que había un anteproyecto presentado por el Gobierno que retirásemos el filibusterismo político, es el del consejero La Parra. Nuestra proposición se va a tramitar mucho más rápido que la del Gobierno cuando lo podía haber hecho. En este asunto ha ido a remolque. Ya nos han dicho también y nos han avisado que van a votar en contra de esta toma en consideración de la proposición de ley. qué van a hacer. Pero desde luego creemos que los cuatro grupos que sostiene al Gobierno se quedan bastante al descubierto en este sentido. Seguramente, sí, no se va a admitir. Parece el pronunciamiento en un principio, parece que la petición de retirada ha sido por parte de Guero Abay. Bildu también se ha pronunciado. Lo veremos en pleno, pero parece que, claro, el cuatripartito a quien va a apoyar es al Gobierno y nos quiere dejar a nosotros como que estamos haciendo algo con poco rigor, cuando no es así, ha sido al contrario. El Gobierno se ha visto obligado a presentar este anteproyecto porque le estábamos tomando la delantera en temas que ya le digo, que consideramos que son de justicia social y que el señor La Parra, que tanto se da en favor de toda esta justicia social, pues en este asunto se ha quedado bastante en la cola. Nada más. Pues muchas gracias.